Tontón 80 revela que supuestos individuos le quemaron su jipeta. Ahí están las imágenes, los videos de ese momento. Y es que el productor Tontón 80 dio a conocer en sus redes que supuestos individuos le quemaron su jipeta marca CRV 2019 en el estacionamiento de su casa. Y junto a su vehículo también le quemaron el del vecino. Veamos las declaraciones. Adelante. ¿Ya? Mira cómo quedó la guagua, mire. Mira, se salió ese cuchillo que estaba ahí. Por ahí se me perdió la cartera con 5,000 pesos. Se quemó la cédula, el seguro. El seguro médico, digo, no el de la guagua. ¿Me oyes? Mira el radio. Mira la ICBB 2019. Es un rum y de todo. Ahí, para que crean que tienen todo cuando tienen un vehículo. Míralo ahí. Tú lo puedes perder. Es un abrir y cerrar de ojos. Mira lo que quedó. De la guagua que yo presumía, que me gustaba. Que no hay malo, que te guste algo. Y tú lo tengo, pero mira, ni el motor. Ah, el motor quedó. ¿Y era de gasolina? No, de gasolina. Así quedó la guagua. Eso es contenido ahorita, como ustedes dicen. No, ahorita dicen que es contenido. No es el tanque de gasolina. La placa se derritió de la identidad, miren. Se quemó eso. Un balcón. Pero también para la guagua. Para la guagua. Bueno. Bueno. Adelante. Bueno. Picante ahí lo que está pasando con Tontón, señores. Yo realmente, dame aquí. Yo realmente, realmente no creía mucho esto, pero quise conectarme con un colega de la capital, de parte del género, Vivi TV, que nos va a informar un poquito de esto que está pasando, que realmente es muy delicado, señores. Que te quemen un vehículo así. Tú sabes que ya esto es un tema ya delicado. Ya son cosas, ya eso se le diría. ¿Cómo se le dice a eso? Terrorismo. ¿Tú me entiendes? Pero viniendo de Tontón y viniendo de estos artistas, a veces uno dice, ya, la falacia. Pero vamos a ver. Vamos a conectándose con el Vivi TV, que nos va a hablar un poquito de realmente qué pasó. ¿Estamos conectados? ¿Ready? Bueno. Bueno, voy a ver, Villa. Entonces, señores, Tontón 80 es un productor de la red y de las redes sociales, bloguero. Bloguero de las redes sociales. Sale en varios canales. Y no sé realmente, porque ustedes saben que en estos días lo vimos dando batazos, lo vimos dando. Llévales a Villalona, bro. Quiere que, vea, me llevas a lo. Pásalo, pásalo a Villalona. Dile, dile que tú vas a conectar con Villalona. Dile que está bien, te lo vayan a señor. Entonces, Tontón 80 es un tipo que sale en la red. Mucha gente lo ha visto, en Alofoca, en Capricornio. Pero hay muchas cosas, señores, que a veces uno no entiende de todas las redes sociales. Porque se crean cosas que tú dices, diálisis, era verdad. Hay gente que se atreve hasta que más vehículos, así. ¿Me entiendes? Por el sonido. Recuerda que lo hemos hablado aquí, eso ya, que todo lo que tiene que ver con los urbanos, siempre hay que ponerle, agarrarlo con pinzas, sí. ¿Qué pasa? En este caso uno no sabe, si ahorita Sánchez se ve, Dugo, que es un experimento social, que fue... Sí, es lo que te digo. Pero en caso de, le voy a explicar, y ojo, las personas que estamos en los medios, somos bien dados a este tipo de cosas, de que ciertas personas se ensañen contra uno, ya sea por un comentario, ya sea por un personaje que tú adoptes, cualquier cosa. Es decir, que este es un caso, atención Procuraduría, yo creo que estos son de los casos que hay que investigar a profundidad, a ver qué pasó. ¿Por qué? Porque si es real que fue una persona que se ensañó y le incendió el vehículo, este caso debe llegar a las últimas consecuencias. Pero, si es una vaina más de la que ellos hacen para llamar la atención del público, también entiendo que las autoridades deben de tomar medidas y hacer un ejemplo. Porque tengo tiempo diciéndolo, que esta gente de los radio shows, hay que ponerle freno de una u otra manera porque han demostrado que no tienen límite. El otro día, como usted decía, le entran a un apatazo a un televisor que estaba apagado. Sí. Es decir que... Entonces, es lo que te digo, a veces uno quiere creer las cosas, pero uno entendiendo la temática que algunos personajes de las redes sociales tienen, uno dice, diálisis, ¿era verdad? Yo que yo le voy a decir la verdad, yo creo poca cosa de la que yo veo en las redes. Yo tengo que tener... A veces yo me junto con personajes así de las redes, y es verdad. ¿Eso qué pasó? Por ejemplo, yo me junté con el tipo este que peleó con la Bernie. Le dije, ¿ahora quién de nosotros es verdad? Y sí, me enseñó toda la ruñacha y toda la baña y la partida de boca. Yo que fue verdad entonces. ¿Me entiendes? Porque hay mucha gente, señores, que se presta para un tipo de sonido, señores, para buscar connotación. Este mismo tontón, en una ocasión, besó a tu nombre. Por sonido. Y dijo que tenía una relación con el croc. Y que tenía una relación, ¿me entiendes? ¿Después se echó para atrás? ¿Me entiendes? Después con el croc, porque ellos son ya amigos viejos, se involucraron en una pelea, que nos bajábamos, que llegaron a la vaina de Capricornio y el croc le voló arriba con una tabla y le dio para el de tablazo. Y después nos dijo que el mismo croc estaba involucrado con eso. Entonces dice, sí. ¿Entiendes? Entonces, sí. Entonces, hay cosas que a veces uno, uno, como este tipo de temas que son bien delicados, cuando te queman un vehículo, uno entiende, uno dice, bueno. ¿Tú sabes que de tontón hubo un tema que un video que yo sí lo vi, que fue hasta jocoso, por lo que trae, exploté la risa, porque después que dijo que tenía una relación con el croc, entonces pues hizo otro video, dijo, hey, señores, las mujeres ninguna me hacen caso, es mentira. Yo soy hombre, eso fue para sonido. No sé, anda ahí el video, las redes todavía. Sí, sí. El tipo después que dio sonido, ahora está pidiendo que cae. Entonces, tontón es un tipo porque ha hecho demasiada, mira, tontón fue el productor de música, luego se metió al Tita, o sea, ahora es pocatero, tontón ha buscado la vía de él siempre colapsa, de tenerlo a ver en lo que está adentro, y él lamentablemente, él en algún momento, él es bien conocido, la gente lo conoce en las redes, la gente lo identifica, pero no es una figura de importancia en el país. Yo entiendo eso. O sea, tontón no es una figura de que tú mismo vas a decir y que no, viene el tontón 80, vamos para allá. ¿Entiendes? No es un tipo de que con poder de convocatoria, un tipo de que tú te vas a poner loco cuando tú lo veas. Un tipo de respeto porque ya sabemos la temática de tontón. Entonces, esta situación que realmente no sé por qué lado viene, ya ustedes vieron las imágenes ahí, le quemaron un vehículo en su casa, realmente no sé por qué lado viene, estamos tratando de conectarnos con el Vivi TV que estaba con él ahorita para ver la realidad de esto, que nos claren un poquito sobre esto ya de fuentes oficiales porque realmente no queremos y que hablas falacia en las redes sociales. Aquí en Televisión Nacional. No, y que es un tema ya delicado y si es así, es lamentable que suceda y que el otro, como él menciona, que de vecino, pues lamentamos el vecino también que pagó por otra cosa porque no se sabe. Porque están los vandalismos y también por ese mismo tipo de cosas que tú dices que se caracteriza por ponerse en su bochinche en tu sonido, puede ser que una gente te deja harto de la cosa y le haya hecho algo. O sea, es que hay que ver la variante. Y si fueron a Conatra y buscaron dos cacarones de esos que hay, le prendieron fuego también y lo pusieron ahí. Porque como le digo, hay mucho, hay que agarrarlo con pinzas, siempre, todo lo que usted vea de los urbanos en las redes, agárrenlo con pinzas porque es que es demasiada ya la cosa que estas personas no se han inventado. Bueno, es un lío. Villalobina, mi hijo, ven, por favor. ¿Qué pasó? Pasadén para ponerlo ya va a conectar. Ahora lo tenemos ya llamada. ¿Cómo ven? Saludo. Me estoy yendo. A lo vamos por aquí mismo, por aquí mismo. Qué lío. Díjeme, qué es lo que es. Dale, dale, el retorno al lado dios. Cuéntame un poquito de lo, te íbamos a poner vía virtual, pero no sé, la producción ahí no pudo, pero dime qué es lo que es. Buenas tardes a toda la gente de Telenor que está sintonizando. Vamos a hablar rápido y breve. En la situación de Tontón, primero habla Bibi, habla Bibi TV. Esta situación de Tontón es una situación totalmente real que pasó en la madrugada de hoy, hoy 27 de mayo, y sí, fue una realidad, Angel. Yo estaba anoche hablando con Tontón a las 2 de la mañana que él me llamó para una actualización que va a ser en el proyecto de YouTube. Entonces, nada, él me llamó y me tuvo diciendo una cuanta cosa que él quería que yo hiciera con él y yo le dije que sí, siempre estoy positivo con su proyecto. Y pasó eso, esta madrugada, me llamó temprano, yo le diré, le iba a caer allá a la casa, le iba a buscar y un amigo mío lo buscó. Sin embargo, uno de los amigos míos que lo buscó es uno de los que colabora con él. Yo te lo voy a meter aquí a la llamada para nosotros hablar con base porque hasta ahora se está investigando y todavía se está recuperando los archivos de la cámara ni nada de eso pero se está haciendo el trabajo. De Mago, que lo que tú estás en vivo en Telenol, la gente en Telenol con la situación de Tontón en Telenol una lamentable situación que acaba de vivir el hombre donde estamos haciendo toda la diligencia para investigar qué pasó ahí. Hasta ahora no se ha determinado el motivo quién fue o si fue algo normal del carro porque hay que hablar así. ¿Entendiste? Sí. Hay que hablar claro o alguien fue o el vehículo tuvo algún fallo pero ambos la cámara van a determinar ya lo acontecido si fue el vehículo una falla mecánica o eléctrica porque recuérdense que los vehículos aunque estén apagados generan cargan energía o generan energía de batería y así y nadie sabe si fuera algo electrónico o puede ser que hayan ¿a qué hora fue esto? ¿a qué hora fue esto? A las 4 de la mañana A las 4 de la mañana Dos horas después de hablar conmigo por llamada que tengo la llamada ahí en el whatsapp conectado Entonces todavía todavía a esta altura de juego no han revisado la cámara o qué es lo que? No han revisado porque las personas que ven en el primer piso donde está la cámara son unas personas mayores de edad y tanto había tú sabes hablando con ellos para revisar los almacenamientos de los datos que se quedan Entonces una pregunta muchachones el vehículo que está al lado de un vecino también se fue a pique Sí se quemaron También se fue a pique Bueno ¿y la policía qué dice? Dime La policía el reporte de la policía Todavía no han dicho nada Todavía Pero lo reportaron me imagino Claro claro Incluso de mano oficial el vecino como que se adelantó arca el proceso y ya tiene abogado porque hay un lío también con esto El vecino como que se adelantó y no aclaró bien las cosas Ay mi madre Bueno Por ahí está teniendo otro problemita porque ¿Se entiende? Debió averiguar bien la situación que está pasando con el 80 pero ya en el medio proceso tuvo una llamada de un abogado del vecino Entonces eso está como medio claro O sea que puede haber hay una hipótesis de que realmente el atentado pueda ser para el vecino y no para Tontón y se le pegara a Tontón Bueno no no podemos decir así pero la situación es que el vecino debió esperar a que se chequee la cámara porque puede ser que sea para el vecino es verdad Claro y el vecino fue Tontón ¿Entiendes? Pero hay que esperar a la cámara Ok Claro El vecino sí se adelantó al caso poniendo abogados que llamen a Tontón ¿Entiendes? Ah Yo entiendo personalmente que es una falta de ética del vecino porque primero las autoridades tienen que determinar lo que sucedió y levantar hacer un levantamiento sobre lo que pasó en el lugar en el lugar de terrorismo Bueno gracias muchachones de verdad el BBTV de Magogo TV Show también que tuvieron ahí con nosotros Gracias por la información vamos a seguir investigando señores realmente porque esto es realmente es un tema delicado Es que eso se puede decir todavía muy muy temprano muy preliminar y eso algo simple por ejemplo hay vehículos que se incendian en horas de la madrugada un fusible cualquier cosa puede causar o puede ser también que sea para el vecino o sea esa hipótesis también porque hay otro vehículo que más si ya fue a las 4 de la mañana ya a esta altura de juego se debiera saber exacto la cámara ya se sabe qué fue lo que pasó o sea ya se debe de tener algo preliminar por lo menos es algo eso es lo que yo digo también no pero como dice Arismendi no sacaré conclusión ni esperar qué va a pasar porque hasta ahora no sabemos qué fue lo que pasó si fue así si era para esto era para el otro y gracias al vivir a los muchachos también por como yo están de Magogo la información sobre lo que está sucediendo y sus declaraciones